Gracias. Gracias a todas, todos y todes. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a las 52.829 personas que en apenas 20 horas han participado en la consulta que lanzamos en el día de ayer. Creo que no soy injusta si digo que pocas organizaciones de la izquierda son hoy capaces de movilizar a miles de personas en tan poco tiempo. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario. La militancia y los inscritos y las inscritas sois lo mejor que tiene Podemos. 49.089 personas habéis votado que sí en la consulta y quiero agradeceros esa confianza. En este momento el Consejo de Coordinación cuenta con la confianza de la Asamblea Ciudadana de Podemos, la única soberana, para cerrar un acuerdo de unidad electoral con su mar. Sin embargo, también quiero dirigirme a las 3.568 personas que han votado que no. Quiero deciros que os escucho con atención, que interpreto que no queréis delegar vuestra decisión porque no estáis de acuerdo con cómo se ha llevado adelante este proceso, sin primarias abiertas, una de nuestras señas de identidad. Y quizás algunos teméis que el acuerdo final pueda no ser justo para Podemos. Una parte de mí, os lo digo de todo corazón, también se siente así. Siempre nos habéis señalado el camino correcto en los momentos difíciles. Este, sin ninguna duda, lo es. Soy consciente del mandato de unidad que nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la Ciudadanía de Izquierdas, que quiere un acuerdo electoral de unidad con su mar. Lo digo claramente. Concurriremos a las elecciones generales con su mar. Esa decisión está tomada. Me veo, no obstante, en la obligación moral de trasladaros algunas cuestiones importantes. La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país. Que ha construido con su equipo toda una nueva generación de derechos feministas. La nueva ley del aborto, la ley solo si es sí, la ley trans y de derechos LGTBI y, ante todo, que ha representado el mandato que cientos de miles de mujeres le dimos en las calles. Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político. Irene ha intervenido en el Consejo de Coordinación para ponerse a disposición de Podemos. Podemos, para hacer lo necesario, por injusto que sea, para asegurar la unidad. Pero mi respuesta, como secretaria general y la de todos y todas los miembros del secretariado, ha sido que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político. La segunda es que con la última oferta que nos hace el equipo negociador de Sumar, Podemos podría quedarse sin representación en el Congreso de los Diputados. Esto es algo que no nos parece justo. Por todo ello, el Consejo de Coordinación de Podemos ha acordado en el día de hoy trasladar al equipo de Yolanda Díaz lo siguiente. Que el compromiso de Podemos con la unidad es firme y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo. Esperamos no tener que llegar al último minuto para inscribir la coalición. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación. Para preservar el cuidado de la negociación, es absolutamente fundamental el respeto a los interlocutores. Muchas gracias. 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 Gracias.